Trovadores, recuerda que en mi canal TROVIT SCARISTORIES estaremos narrando series de terror y creepypastas, próximamente el diario de un asesino, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este vídeo se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. De madrugada. Estoy esperando el autobús, es de madrugada y aún no sale el sol, el primer transporte pasa eso de las 5 y 30, mero mi reloj por inercia, sé que es temprano y que llegué a tiempo como casi siempre, una mujer joven se hace a mi lado, casi conozco a todas las personas que toman el autobús a esa hora. Estoy seguro que aquella mujer no es una de ellas, está cubierta con una capota, al parecer para protegerse del frío. No me mira, su mirada está en el piso, pasa pocos minutos cuando ella levanta la mirada, como dije antes por su cuerpo se veía que era una mujer joven y en verdad que lo era, joven y muy bonita. Al cruzar nuestras miradas me sonríe, pero no es una sonrisa de cordialidad, es una sonrisa misteriosa. Rehullo su mirada, algo no me gusta de ella. Cuando miro a otro lado, siento una presión en el pecho, siento cuando pierdo mi respiración y con ella el conocimiento. Me voy de bruces al piso, la veo a ella y mirando, tan bella, tan joven, tan malvada. Me llevan al hospital en una ambulancia, no me prestan atención. Una chica le dice al otro paramédico, todo esto es por protocolo, pero este ya está muerto. ¿Muerto? No puede ser. Quiero gritarles que sigo vivo, que me doy cuenta de todo. En mi mente grita auxilio, auxilio, pero solo es en mi mente. Entran conmigo, bueno con mi cuerpo, para ellos estoy muerto. Me dejan en una camilla, llenan papeles y me entregan, como cadáver. Siento cuando corren la camilla por un pasillo. De un momento a otro me veo detrás de la camilla. Un hombre grande me lleva, o al menos mi cuerpo. Yo me puedo ver ahí tirado. Veo cuando me entran a la morgue. Quiero sacudir al tipo para que dé media vuelta con mi cuerpo, pero traspaso su cuerpo. Lo entiendo todo. Estoy muerto en verdad. Soy un fantasma. Nunca creí que algo así pudiera pasar. Me quedé ahí al lado de mi cuerpo. Escucho afuera cuando dicen que ya le avisaron a los familiares, mi madre y mi hermana. No sé qué hacer. Es mi nuevo rol como fantasma. Estoy ahí mirándome. Cuando veo una figura al lado de la camilla. Es ella, la mujer de la parada del autobús. Mira mi cuerpo y después levanta la mirada hacia mí. Me sonríe de nuevo, esa sonrisa malvada. Siento la presión de nuevo en el pecho, pero ya no estoy ahí parado. Estoy dentro de mi cuerpo. Tengo los ojos cerrados, así que no puedo decir qué pasó con la mujer. Escucho unos pasos y la voz de una mujer que dice. Por Dios, este está vivo. Siento como corren conmigo por un pasillo. Varias voces gritan y dan órdenes. Me ponen oxígeno. Me pinchan un brazo. Me pasan una cama. Estoy de nuevo en este mundo. No soy un fantasma. Pasé doce días en coma, pero dándome cuenta de todo. Desperté a medianoche. Sabía que iban doce días. Los había contado en mi mente. En esos días escuché a mi hermana y a mi madre llorar y reír. Entre ambas se daban ánimos por mi recuperación. Cuando despierto estoy solo, o al menos así lo creí de primer momento. Pero al fijarme en un rincón oscuro, ella estaba ahí. La mujer aquella me mira y sonríe. Esa misma sonrisa malvaja y tenebrosa. Me llevo la mano al pecho por inercia. No siento nada. Solo pienso que aquella mujer ha vuelto a terminar su trabajo. Pero ella se desvanece en la oscuridad. Desaparece. A eso de las 4 am pasa una enfermera y al verme despierto me saluda y corre a dar parte a un médico. Los médicos están felices por mi despertar. Llanan a mi familia. Estas lloran y ríen. Me abrazan. Me besan. Tres días más pasé en observación. Me dieron de alta en perfecto estado de salud. En todo este tiempo los médicos no pudieron explicar que me afectaba la salud. Estaba sano. Después de esto seguí mi vida normal. Aunque cada que espero el autobús en las mañanas, siento el terror de volverme a encontrar con ella. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario explicando qué tal te pareció este relato. También puedes dejar tu pulgar arriba. Eso nos ayudaría muchísimo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores amantes de cuentos de terror.